Hola a todos, espero que estén bien. Este video va a estar muy breve. Llevamos ocho días de cuaresma ya de este año 2019 y la pregunta es ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? En el sentido, no de los sacrificios nada más, sino más bien de tu relación estrecha con Dios. Entonces, al estar aquí pensando en esta primera semana de cuaresma, ¿cómo vamos y cómo voy? Pues surge el deseo de compartirte lo siguiente. En pleno siglo XXI y en toda ciudad, todo aquel seguidor de Cristo necesita tomarse un tiempo para encontrarse con Él. Necesita un tiempo para irse al desierto. ¿A dónde? Me preguntarás. ¿Al Sahara? ¿A Chihuahua? ¿Al desierto de los Leones? ¿O a dónde no? No, sencillamente el desierto no, al decir desierto no me refiero a un desierto geográfico, un desierto físico, me refiero a un desierto espiritual. Entonces, mi intención es motivarte a que día con día, durante esta cuaresma y después de la cuaresma, en Pascua y después en tiempo ordinario, encuentres un tiempo para hacer tu desierto con el Señor. Amén, que pudiera ser un tiempo prolongado, así un poquito extenso para realmente saborear la presencia de Dios, saborear el diálogo con Dios. Sin embargo, por las prisas, las realidades cotidianas, tal vez a veces sea un poquito complicado. Sin embargo, el encontrar un espacio para tener un encuentro con Dios, un desierto con Dios, nos va a favorecer en tres cosas en nuestra vida espiritual. El principal es estar con Dios, compartir el tiempo con Dios, un tiempo de calidad con Dios. No en la carrera, no en el aventón, no en el coche, no cuando vas a llegar a dormirte y andas ahí, ya medio cayéndote de sueño. Un tiempo de calidad, así como el que le dedicas a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, a tu hobby. Un tiempo de calidad con Dios. El segundo elemento que nos favorece bastante al tener un desierto día con día, un desierto para Dios y con Dios, es el conocer un poquito más su palabra. Y al conocerla, bueno, en consecuencia será ponerla en práctica, entenderla, meditarla y poco a poco nuestra vida se irá iluminando para ser precisamente luz en medio de tanta oscuridad. Y el otro elemento que es un beneficio para nuestra vida, pues es sencillamente el conocernos a nosotros mismos. A veces pensamos que nos conocemos lo suficiente, pero realmente no. Y más cuando estamos en un tiempo espiritual fuerte como esta cuaresma, brotan en nosotros emociones, reacciones, actitudes que no pensábamos que tendríamos o que creíamos que ya las habíamos dominado. Entonces, estos tres elementos que el desierto nos proporciona son de gran utilidad, son de gran necesidad para nuestra vida. Número uno, estar con Dios. Número dos, conocer y vivir su palabra. Número tres, conocernos a nosotros mismos, en el orden que tú quieras. Puedes invertir el orden cuantas veces tú quieras, pero que tenga esos tres. Y en consecuencia, bueno, tu vida y la mía va a estar menos ajetreada, va a tener más paz, va a tener más claridad en sus decisiones, en sus convicciones espirituales. Y pues como consecuencia le daremos gloria a Dios y podremos servir a aquellos que están cerca de nosotros. Una cosa muy importante. El retirarnos a hacer un desierto con Dios no es simplemente alejarnos, encerrarnos y estar pensando en Dios. Es más que eso. Empieza a lo mejor con un pensamiento en Dios, pero los pensamientos van y vienen. Los pensamientos pueden ser muy piadosos, pero no se pueden tocar y a veces ni siquiera pueden aterrizarse. Pero cuando el pensamiento se convierte en oración, en adoración, ahí empezamos realmente a tener el desierto. ¿Dónde puede ser el desierto? Bueno, pues puede ser visitando al Señor en el Sagrario o en el Santísimo Expuesto. Puede ser en un lugar apartado de tu casa, donde no haya ruido ni distracciones. Puede ser en tu propia casa. Ya te lo he comentado en otros videos. Produce tú, genera un espacio ahí, un rinconcito en el cual estés tú con Él, estés ante Él, donde te reportes con Él. En el que esté tu Biblia, tu liturgia, en el que esté una libreta de apuntes, una vela, tal vez una imagen que te inspire así como recogimiento y verás los resultados, de verdad. Es algo que a veces pensamos que no es para nosotros los laicos, sin embargo, estamos sedientos de ese tiempo tan bonito que es estar con Dios. Así que no te confundas, no confundí mi vocación, ni quiero confundir la tuya. Como laico y como discípulo del Señor, pues yo quiero y requiero un desierto en la ciudad, un desierto al día, un desierto en el cual puede estar solamente con Él. Implica madrugar un poquito más o puede incluso significar desvelarte un poquito más. Siempre y cuando haya silencio, haya recogimiento, ya no haya distracciones, ruidos ni pendientes. Haz la prueba y haz tu propio desierto en la ciudad. Verás la diferencia en tu vida. No es instantáneo, no es un microondas. Ya me metí, ya cerré la puerta, ya abré y ¡charán! Ya salió San Carlos. Bueno, fuera. Pero empezará a fluir la gracia en tu vida y a través de tu vida para muchas personas. Así que ánimo, vive esos tres elementos y notarás la diferencia. Y de paso, darás gloria a Dios. Hasta muy pronto. Espero que te guste el video y lo compartas con alguien que consideres que también está viviendo un momento de cuaresma intenso o que quiere tener una cuaresma diferente. Dios te bendiga. Hasta muy pronto.